Solo sé que soy NPC y no tengo misión Solo doy vueltas sin sentido, siguiendo algún patrón A veces me bugueo, siempre desaparezco Cuando un player se aleja, mi presencia lo dejo A veces repauneo de la no Repito tres frases predeterminadas Si me matan no importa, tengo clones cortas Si muero mi cuerpo desaparece Una playable carácter, de mi como 23 Pero ella aparecerá aunque no invité ya No tengo una hija, no tengo una esposa Dejo que otro elija, es que si son las cosas Una playable carácter, de mi como 23 Pero ella aparecerá aunque no invité ya No tengo una vida, soy como una roca Recibiendo herida, solo veo esa loca Si muero te dejo algo de loot, un ítem que necesitarás tú Si querés te doy unas pistas, mueve las vistas y viaje rápido en bus Si tengo suerte quizás por ahí te daré alguna misión secundaria o tres Pero cuando la terminé, solo pa' atrás miré Por donde voy no sé, por eso mejor no me pregunté Si tú no estás no estoy, mis texturas cargan cuando tú estés Texturas no están detalladas como las de usted Cuando te pasé el juego sabes que otra vez estaré Si veo un asesinato, corro, no vaya a ser que me vaya a matar Corro contra una muralla, pero la muralla como que no deja pasar Solo debió detruir todo ardedor, pero no puedo hacer nada Solo que sepas que nunca te guardo rancor, a mí todo me da igual Un playable carácter, de mi como 23 Pero ella aparecerá aunque no invité ya No tengo una hija, no tengo una esposa Dejo que otro elija, es que si son las cosas Un playable carácter, de mi como 23 Pero ella aparecerá aunque no invité ya No tengo una vida, soy como una roca Recibiendo herida, solo veo a esa loca